Vamos a aprovechar el tiempo y efectivamente como soy una persona brutalmente floja vamos a agarrar este Ruyu y vamos a dividirlo en hartas partes así que va a haber material de lúpulos terminal para rato nuevamente sigo en compañía de mi compañero aquí de transmisiones por favor presentes nuevamente para los despistados que van a ver el segundo video en el primero bueno esperemos que todos lo vean en orden por favor excepto por un detalle dado que originalmente íbamos a probar la Evil's Twin Molotov Light y no la encontramos en la mención de las futuras etiquetas hicimos una mezcla entre la GUS IPA de GUS Iceland y Evil's Twin GUS que es algo que no existe así que aprovechamos de dejar planteada la fe de ratas inmediatamente a continuación vamos a seguir con el review de esta GUS IPA de la cual tenemos una expectativa bastante alta y vamos a rematar si nos da el tiempo y la tolerancia a la dosis de alcohol dada esta tarde algo fresca y linda que tenemos en Viña para probar la Hock Norton Flagship y acordarnos de lo que fue el triunfo de Nelson sobre Napoleón en la batalla de Trafalgar todo un tema todo un tema todo un tema las cosas no solo pueden ser cerveza el combinarla con otros ámbitos de nuestra afición es interesante la historia siempre es una de ellas la tradición de la historia naval la cual tiene una incidencia muy alta en la distribución del estilo inglés de hacer cerveza a lo largo no solo de la cuenca del Mediterráneo sino de todos aquellos lugares donde los ingleses tuvieron a bien o a mal intentar desarrollar procesos de colonización no olvidemos que la cerveza IPA debe su nombre al hecho de que son las iniciales de Indian Pale Ale y Indian Pale Ale no es otra cosa que una cerveza inglesa Pale Ale con una mayor dosis de lúpulo de tal manera que el lúpulo ese gran preservante natural de la familia de las canabináceas permitía que la cerveza inglesa llegara a la India en su viaje en barco en buenas condiciones para ser consumida por los colonizadores puse la imaginación en términos de contexto el tema de los viajes en barco no había pasteurización no había pasteurización ¿cuánto se demoraba más o menos un viaje en llegar a la India? la verdad es que sería un invento pero bastante tiempo en comparación ahora que el mundo hoy más que nunca sometía a condiciones de temperatura en las bodegas de los buques pequeños buques de madera concentración de calor la dosis de lúpulo que tuvieron que ponerle esa cerveza para que lograba llegar en condiciones de la India terminó entregándonos esta interesante expresión de la cerveza que son estas cervezas extra lúpuladas muy amargas, muy frescas y en este caso en particular si vamos al color ¿cierto? ahí Adeptus se los muestra es un dorado un poco más intenso que el que pudimos observar en la Cold Blue IPA y bastante más filtrado que en la expresión anterior ahora claramente esta pretende ser una IPA tradicional y no tiene la complejidad de las notas que tenía la Cold Blue en el revío anterior en donde estaba esta mezcla de lo que es el trabajo de la gente de Taller Café nuevamente un saludo para ellos y en la gente de Coda para producir esta cerveza a la cual nosotros le pusimos un gran dedo para arriba y ahora vamos a esta IPA de la gente de BUS importada curiosamente por cervecería Chile una gigante luchal una de sus marcas más reconocidas sobre todo para los que fuimos tracheando de nuestra juventud y tomamos el racunete después de la tocata Báltica pero también Budweiser que no se olvide también Estela Artois también Beke todavía Beke la voz es bello también si no me equivoco Paseña Paseña ese sí es algo se me queda algo se me queda un catálogo bastante extenso un montón de del portafolio de CCH reconocida bueno es un gigante es un gigante que ha llegado al extremo de que si ustedes tienen la precaución de leer las latas de Báltica que están en el mercado nacional se van a encontrar porque hay partidas que están fabricadas en las plantas de cervecería Chile en Chile y hay algunas que están fabricadas en las plantas de Anoiser Butch en Estados Unidos exacto y tenemos que una de las cervezas más baratas del mercado llega a Chile fabricada para el mercado chileno en el envase de una marca nacional pero en el principal competidor en el mundo como grupo cervecero que es el grupo Anoiser Butch ¿Han cachado cuánta plata de gente en esos huevos? Bueno ellos se han dado el trabajo de escoger este juguete que pretende ser una crafty bill ¿cierto? y del mundo de las IPA de las cervezas amargas y frescas en nariz no hay nada particularmente interesante no hay nada violento digamos en una fruta delicada al final yo te diría que hasta algunas notas del fedurano y damasco muy ligero damasco ligero si damasco ligero un una pequeña noción melancía diría mi novia melancía diría incluso melado melado que es menor obviamente exactamente melancía es sandía para los que no sé y en Brasil están empezando a descubrir gracias a mi aventura brasileña la sandía con harina tostada Arminda Gilton vosotros gustaron mucho de sandía melancía con harina tostada vamos a llevar más tradición nacional tradición nacional casi nada es más chileno que la sandía con harina tostada excepto los porotos granados exactamente y también hemos llevado porotos granados a Brasil claro que el clásico porotos granados guasil que es una alternativa para aquellos que no tenemos la posibilidad de disfrutar del porotos granados fresco en época de porotos granados entre eso y nada en el estado de São Paulo o en el estado de Minas Gerais exactamente salud 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 para la gente colorado vamos a pedir unas muestras a ellos en Riveirao Presto donde estén en su fábrica para comparar la IPA de Colorado con esta interesante IPA americana ¿por qué esta IPA americana no etiqueta como American IPA y etiqueta como IPA simplemente? ¿alguna idea? la verdad es una idea pero ok si vamos a hacer como bien bien pesado y bien preciso a mi se me hace más que es como una IPA inglesa porque tiene esos tonos medio frutosos pero juega harto con el caramelo de las maltas y se nota y ahora que la provee el amargor a ver tiene un final muy corto mucho más corto que la que probamos anteriormente esto pasa bien esto pasa muy rápido y de hecho el retrobusto apunta más bien a notas dulces que a notas amargas las pápilas gustativas en los laterales de la lengua van a mostrarles a ustedes claramente un componente dulce en el contexto general de lo que esta cerveza les puede entregar me gusta lo que estoy tomando bueno indudablemente está sobre la media pero pero no es de aquella cerveza que por alguna de sus características nos dan ganas de salir corriendo a comprar toda la partida que encontramos disponible para poder comprármela como si nos pase con algunas otras cervezas claro que no viene al caso a nombrarlas a todas pero un claro ejemplo para mi siempre es por ejemplo la Castel Donker Castel Donker es una cerveza muy dulce es una cerveza cólica yo siempre lo hago en comparación si yo pudiera comer todos los días sopa de cebolla francesa todos los días me tomaría una Castel Donker exactamente son dos cosas que combinan perfecto y que ahora acaba de llegar al mercado nacional la Castel Rouge que es una Donker mezclada con jugo de cereza o con licor de cereza no voy a ir al precedente técnico porque me genero ahora la duda entre tanta cosa como Crickmax Petrus Framboise Leafman hay unas que tienen jugo otras que tienen licor otras que tienen fruta natural otras que tienen pulpa están todas un poco en ese estilo y muy interesante la San Luis Framboise a todo esto que aparte de ser una cerveza Lambic tiene pulpa natural de frambuesa en su es un estilo que años antes el tema del Lambic no se conocía o efectivamente no llegaba y ahora son más comunes del control ahora tenemos dos de Jacobins la que es y una que no recuerdo su denominación no he tenido la suerte todavía de probarla las tengo ahí en espera mencionábamos en un radio anterior tenemos unas 30 o 40 etiquetas esperando y hay material para rato así que espero que me inviten seguido y bueno un dato adicional no teníamos la copa de de Gus Aisla nos gusta tener copas de todas las marcas tampoco teníamos la copa de coda porque coda hasta ahora yo solamente conozco pintas y la pinta quizá no sea el mejor sustrato para poder catar el producto para beberlo en volumen es optimal para poder apreciar las notas más especiales la complejidad de la cual puede hacer gala se requiere una mejor copa estamos ocupando copas de coñac espícola se la recomendamos ampliamente alfa y omega en el mundo de cristal una concentración de los aromas una factibilidad de poder apreciar los tonos además estamos frente al mar como les decíamos un lindo día la luz que llega a través de las copas viene directamente un lindo ventanal frente al club de arte de recreo matando el verano una forma increíble los invitamos a matar el verano de esta misma manera así es en serio yo no hubiese puesto english IPA en la etiqueta creo que si estuviera etiquetada como como english IPA sería correcto es una english IPA si pudiéramos darle no sé como un parecido incluso me recuerdo un poquito a la fullers pero no a la la venga IPA que se llama porque está la la IPA de fullers sola y hay otra más que está dando golpe en el mercado nacional pero me recuerdo un poquito eso y no de muy buena forma la verdad o sea no te vuelves loco pero te recuerda una shepherd's name que no sé cuál es tengo súper presente en en lo que he podido apreciar ahora lo primero que se me viene a la memoria es shepherd's name más no logro recordar en este momento cuáles vamos a tener que ir a nuestras notas de tiempos pretéritos y en un futuro review entonces les contaremos a aquellos que les gusta esta cerveza si pueden continuar la degustación con algo del portafolio de shepherd's name que está muy en la línea de este producto de hecho ahora ¿cuándo? o sea el mercado nacional se ha visto lleno ahora de cerveza nos pasa una cosa muy curiosa en el local acá en Recreo el viernes pasado poco antes que me llegara los productos de Mendocino porque había mucho público pidiendo IPA y mucho público pidiendo Stout y no teníamos nada realmente representativo de ninguno de los dos estilos así que tomé el portafolio completo de Mendocino llevé la Imperial IPA la Imperial Stout la Select IPA la Black IPA y bueno ahí metí un poquito digamos algo por el costado y llevé también la Barley Wine de Mendocino y hasta antes de llevar el portafolio de Mendocino teníamos 104 etiquetas solamente de cervezas embotelladas no industrial o industriales de baja gama de producción con un cierto cuidado en el resultado final de la elaboración como pasa con la belga uno no podía aducir hoy en día con la cerveza belga que llega a Chile y importaba una cerveza artesanal que está muy lejos de hacer una cerveza artesanal estamos hablando de la cerveza artesanal de verdad o la badía hablaba de todo marcar el mundo una chimay si no me acuerdo chimé claro chimé todavía está en un volumen de producción que le permite asumir que tiene algún grado de artesanabilidad en su proceso pero en general son cervezas industriales pero sí de mucho cuidado en el proceso general en la selección de sus insumos en la forma en que se maneja el producto en el destinatario final procura que sus productos no estén en supermercados ni en grandes distribuidoras con amor como quien dice también echan con amor y hay toda una trazabilidad y un seguimiento del producto hasta el consumidor final en todos los países del mundo entonces eso es sumamente relevante así es bueno como digo para los despistados que están viendo cosas a media Goose IPA de Goose Island esta seamos esto es una una IP inglesa a todas luces no es una American IPA para los que son más tradicionalistas les va a gustar a los que están buscando algo más extremo no no un poco sosa sí definitivamente pero redondiemos absolutamente bebible si no la conoce a medida que usted la conozca con tono sur agradable un poco de melón un poco de sandía incluso agradable el juego de malta es algo de toffee algo de caramelo bien agradable muy marcado insisto el retro gusto un final corto y el retro gusto mucho más marcado hacia lo que es el caramelo y el toffee más que hacia el amargor clásico de una mezcla de lúpulos intensos así es es de esas cervezas que puede estar pero de hora arriba de hora arriba totalmente bueno a todo esto se viene ahora el broche de oro este revioso y nos vemos en el siguiente video hasta la siguiente chau